Los valores genuinos del punto cubano como baluarte de nuestra identidad devinieron esencia de la conferencia inaugural de la 24ta edición de la Fiesta de la Cubanía, dictada por la Máster en Ciencias Sonia Pérez Casola, investigadora del Museo Nacional de la Música, invitada al evento. La cita tuvo como escenario la Casa de la Nacionalidad Cubana, principal centro de investigaciones históricas y de identidad en el territorio granmense. La musicóloga destacó los estilos y particularidades técnicas del género, el cual posee un marcado carácter regional y nace de la cotidianidad de la vida rural y el sentir de sus practicantes especialmente repentistas. En la conferencia acaparó singular atención la disertación en torno a la presencia del punto guajiro y la décima en las guerras por la independencia cubanas a partir de las memorias del general Serafín Sánchez. El patriota concibió el libro de poetas de la guerra con prólogo de José Martí, aporte al imaginario histórico cultural en virtud de la salvaguarda del punto cubano. Su historia, autenticidad y valores identitarios lo validaron como patrimonio cultural inmaterial, una muestra de los días en que los hombres firmaban las redondillas con su sangre. En Granma, Arianna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.